Como ya sabemos, una aparición fantasmal no surge de la nada, sino que es el resultado energético de algún oscuro hecho ocurrido en el pasado, y los casos que veremos en este video nos comprobarán esto. En esta ocasión, viajaremos a algunos de los hoteles más lujosos del mundo y nos adentraremos a sus habitaciones, en donde descubriremos la presencia de tres espectros fantasmales que las poseen completamente y hacen que la estadía de los huéspedes sea toda una experiencia paranormal. Así que prepárate, porque en Viral Top te contaremos las historias ocultas detrás de tres aterradores fantasmas que habitan eternamente sus habitaciones. Iniciemos este recorrido en la ciudad de St. Badehans en Nueva Zelanda, en donde se ubica uno de los hoteles más antiguos de todo el país. Se construyó en el año 1869, y tras tantos años de existencia, no es extraño que el hotel haya tenido una enorme cantidad de hechos macabros. Y uno de estos hechos fue tan cruel que dejó marcado para siempre el lugar. Ocurrió cuando un hombre llegó al hotel en compañía de una hermosa chica llamada Rose y se hospedaron en la habitación número uno. Rose era muy conocida en la ciudad, no solo por ser considerada la mujer más hermosa de su época en la ciudad, sino porque trabajaba saciando las necesidades de los hombres de la población. Pero, lastimosamente, aquella sería su última noche. Aquel hombre se encontraba despechado. Su mujer lo había acabado de abandonar y se marchó con toda su fortuna en compañía de su mejor amigo. Él se encontraba con unas ansias inhumanas de vengarse de su mujer y desató toda su furia con la pobre Rose. El hombre la estraguló con sus propias manos, pero antes la había torturado de maneras inenarrables. Cuando terminó con su vida, el hombre escribió una frase ofensiva en la pared con la sangre de Rose y después se quitó la vida en aquel mismo lugar. Un hecho tan macabro, por supuesto, dejó una huella energética completamente oscura en la habitación. Y desde aquella noche, todos los hombres que se han hospedado allí son atormentados por el alma en pena de Rose, pues al parecer, la crueldad con la que perdió la vida la dejó llena de ira y la sed de venganza no la ha dejado descansar en paz. Las manifestaciones solo las padecen los hombres, pues son ellos quienes sufren la furia del vengativo ente, quien suele ahorrarlos con sus propias manos, arañarlos profundamente por todo su cuerpo, o en los mejores casos, simplemente se manifiesta en la habitación y se queda parada en una esquina mirando fijamente a los aterrados huéspedes, quienes no logran moverse ni gritar mientras el espíritu de la mujer se encuentra presente. Durante todo este tiempo, se ha intentado varias veces expulsar a aquella maligna entidad y lograr que al fin descanse en paz. Incluso en una ocasión, el sacerdote de la ciudad accedió a realizar una misa en la habitación, pero nada parece servir para calmar las ansias de venganza de Rose, quien sigue apareciendo constantemente, dejando a su paso más y más víctimas de sus espantos. Esta hermosa propiedad se ubica en la calle Súder de la ciudad de San Francisco y fue construida en el año 1890 para servir como internado estudiantil para las niñas de las familias más prominentes de la sociedad. En sus inicios, el internado fue dirigido por Carlota Sprigman y funcionó perfectamente durante algunos años hasta que la tragedia cayó. En el año 1906, cuando el sol apenas estaba saliendo la mañana del 18 de abril, un fuertísimo sismo sacudió la ciudad generando una enorme devastación, con cientos de construcciones derrumbadas y la trágica pérdida de al menos 10.000 personas. Lamentablemente, el internado fue una de las propiedades que colapsaron con el terremoto y, tristemente, cuando ocurrió, casi todas las niñas y el personal se encontraban aún durmiendo, por lo que la muerte les llegó por sorpresa. Luego de que la ciudad se hubiera recuperado, el internado fue reabierto y esta vez su administración quedó en manos de una malvada mujer llamada Mary Lake. Mary era una mujer extremadamente estricta, sometía a las niñas a una enorme presión y las castigaba de formas severas por el más mínimo error. Pero una mañana, la señorita Mary extrañamente no salió de su habitación y cuando fueron a buscarla, la encontraron sin vida en su cama, acompañada por el cuerpo de un hombre a su lado. Esto dio a conocer que Mary Lake tenía como costumbre ingresar a sus amantes a su habitación y allí desataban su pasión sin ninguna limitación. Y aquella noche, las cosas fueron tan extremas que tanto ella como su amante terminaron perdiendo la vida en el acto. Esto, por supuesto, desató un enorme escándalo y el internado debió ser cerrado, pero pocos años después, un consorcio turístico lo compró y lo modificó para que sirviera como hotel. El Hotel Queen Anne se inauguró por todo lo alto el 5 de abril de 1930 y, aunque fue pensado en recibir a los más prestigiosos miembros de la sociedad, terminó convirtiéndose en un fortín paranormal y atraía a todo tipo de personas que querían experimentar las manifestaciones que se daban en el lugar. Según se cuenta, todo el hotel está habitado por almas de las pequeñas que murieron durante el terremoto, quienes suelen recorrer todos los pasillos del hotel constantemente. Asimismo, se dice que es común que los huéspedes sean despertados por pequeñas voces que entonan melodías fantasmales en sus habitaciones, pero cuando despiertan no ven a nadie allí. Pero sin duda alguna, el lugar en donde más manifestaciones se dan es en la habitación número 410, justamente la habitación que antiguamente había pertenecido a la infame Mary Lake. Allí se dan varios hechos inexplicables, pero los más aterradores de todos son que muchas veces los huéspedes aseguran ver el fantasma de una mujer flotando literalmente por toda la habitación. Según la describen, no hay duda alguna de que se trata del fantasma de Mary Lake, quien al parecer nunca ha querido irse del lugar. Otro hecho curioso es que las personas que se encuentran durmiendo solas en la habitación suelen despertar en medio de la noche solo para ver si a sí mismo estemos acostados en el suelo, envueltos completamente con sábanas, sin tener idea alguna de cómo fueron a terminar en esa situación. Por cosas como estas, nadie duda de que el alma de Mary Lake continúe presente en su habitación, pero se le considera un fantasma pacífico, ya que afortunadamente nunca se ha reportado alguna especie de ataque directo a las personas. Aún así, el temor que infunde el Hotel Queen Anne, especialmente la habitación de Mary Lake, siguen actualmente más vigentes que nunca, demostrando que se trata de un lugar con una enorme conexión con el mundo paranormal. Cerremos este recorrido llegando al Mount Washington Hotel, que desde el año 1902 es el complejo vacacional favorito de todo New Hampshire. El hotel fue construido por orden de Joseph Stickney, un millonario industrial quien siempre soñó con tener un refugio lujoso en las colinas de Bretton Woods. El hombre invirtió casi 50 millones de dólares en la construcción del hotel, que cuenta con su propia estación de tren, 200 habitaciones repletas de comodidades y todo tipo de lujos extravagantes. Sin embargo, Joseph no pudo disfrutarlo, pues pocos días después de haberlo inaugurado, falleció en la habitación 314 del hotel. Caroline Foster Stickney, su viuda, quedó completamente devastada por la pérdida de su esposo, y aunque la mujer volvió a casarse, esta vez con un hombre perteneciente a una de las más prestigiosas familias reales europeas, jamás logró olvidarse de él. Tanto fue así que Caroline viajaba cada año a conmemorar la muerte de su primer marido, y siempre se hospedaba en la habitación donde éste falleció. Se cuenta que, aunque Caroline pasaba varios días en el hotel, jamás pudo dormir allí, pues todas las noches se sentaba en su cama a llorar, peinar su larga cabellera y recordar la vida que tuvo con su primer amor. Finalmente, en el año 1936, cuando Caroline se encontraba en aquella habitación, la muerte la alcanzó y terminó muriendo pacíficamente de causas naturales. Tras su muerte, y con la intención de honrar a aquella mujer, los administradores del hotel nombraron la habitación 314 como la Princese Caroline Suite, y la convirtieron en la habitación más elegante y costosa de todo el hotel. Sin embargo, con lo que no contaban, es que entre tanta suntuosidad que poseía la habitación, su mayor atracción sería el alma en pena de Caroline, pues su espíritu continúa presente en la habitación, y suele aparecer en las madrugadas, sentada en la cama, peinando su cabellera negra y llorando desconsoladamente. Pero además de sus impactantes avistamientos, Caroline causa también uno de los fenómenos paranormales más extraños de los que se tenga registro. Resulta que, muchas de las personas que se hospedan en aquella habitación, desaparecen por varios días, pero de un momento a otro vuelven a aparecer, sin entender la consternación a su alrededor, pues aseguran que se encontraban durmiendo plácidamente en la cama de la suite, y aseguran que solo había pasado una noche, y que justamente habían soñado con una mujer que entra a la habitación, se les acuesta a su lado y los abraza durante toda la noche. Esto indica que, al parecer, el espectro de Caroline tiene la facultad de llevar a las personas a una especie de viaje interdimensional, y los mantiene retenidos allí sin que ellos siquiera se den cuenta. Y esto, al contrario de lo que muchos creerían, solo ha hecho que aquella habitación sea la más asediada de todo el hotel, pues muchas personas quieren experimentar aquel extraño suceso, sin importarles que tal vez, si el espíritu de Caroline decida llevarlos a aquel viaje, jamás quiera dejarlos volver. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal, y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias!